¡Ya voy, detective! Hola, buen día, vecina. ¿Me podrías prestar tu wifi que necesito hacer una llamada? Ramírez, recuerda el caso Agud, el caso Gascón y el caso Dominic antes de pasarle a la contraseña en un desconocido. Necesito llamar a mi hijo. ¿Por qué nunca te vi en el barrio? Viéndote debes tener como unos 25 años más o menos, así que tu hijo debe ser menor de edad. Y en este barrio, Ramírez, no hay niños. ¿Por qué precisa la contraseña, señor? Mi hijo tuvo una urgencia y necesito llamarlo. ¿Y por qué no está con su hijo en este momento? ¿A quién quiere llamar? ¿A una enfermera? ¿A su hijo? ¿A quién? Ramírez, esto es mentira. Le puedo asegurar que él no tiene ese famoso hijo y que solamente quiere robar wifi. No, no, no. Lo conozco muy bien, señor. Por favor, explíqueme por qué no le quiere dar la contraseña. Y recuerde que si usted no me da la contraseña, en una hora la averiguo. Está bien, tiene razón. La contraseña es rteamo2021. ¿Rteamo2021? Sí, con R minúscula, Ramírez.